hola qué tal amigos cómo están bienvenidos bueno les cuento que hoy en mi revisión matutina acá en el jardín me encontré con unos problemas en uno de los santurios que tengo prendiendo acá así que los invito a que me acompañen hoy a solucionarlos bueno resulta que me he venido a acá al jardín a revisar las matas porque todos los días por la mañana me vengo a revisar mis matas por aquí han estado mis pollas ahí no sé qué hacer con mis pollas encerralas y he bajado un anturio de los que tengo allá prendiendo esos están allá algunos en recuperación otros están prendiendo y resulta que me encontré con este chiquito que miren cómo está desmejorado hojas muy pequeñas muy tristes no tiene sino dos hojas allí le está saliendo un bebé pero también está como muy malas condiciones entonces lo cogí lo arranqué de allí y miren lo que me encontré me encontré con que no tiene prácticamente raíces buenas y el sustrato está bien maluco porque porque está lleno de animalitos y les había contado que estoy sufriendo acá en este jardín exterior con un animalito que me descompone muy rápido el sustrato que yo utilizo claro yo le había echado sustrato por encima para que se pusiera bonito pero no le revisé las raíces entonces pues nada nada que ponía bonito ahora me doy cuenta lo que le pasa y es que vean pero mira vamos a vaciar este sustrato las raíces están podridas están la mayoría están podrías solo las de acá encima están y buenas y es debido a que este sustrato está ya prácticamente pura tierras pero mira mira pura tierra ya tiene demasiada demasiada plaga creo que allí nos alcanza a ver porque tiene lombrices y tiene mucho de este animalito que yo ya les he hablado que es un animalito y a ver si se alcanza a ver no lástima no se alcanza a ver pero es un animalito que tiene ay voy a investigar cómo se llama y les cuento cómo se llama el animalito tiene mucho 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 de ese animalito mucho y ese animalito convierte el sustrato en tierra muy rápido y ahí está el problema mira una lombriz porque estos son los anturios que tenía yo puestos por aquí en el suelo entonces se le meten las lombrices se le mete toda clase de plagas y miren pura tierra por esto es que yo no utilizo tierra y mucha plaga mucha mucha plaga estaba invadido de plaga de razón estaba así mi pobrecito ahorita lo voy a organizar bien me cambio el sustrato en la hoja raíz se le quito toda esa raíz mala y lo voy a poner en un sustrato bien bueno bien limpio miren por eso es que yo no utilizo tierra porque por lo general la tierra hace es que se pura la raíz por lo general los anturios cuando los tenemos en materas con tierra pues nada pasa eso miren esto ya se convirtió en tierra y así me tiene mi anturio bueno y te cuento que encontré más en esas condiciones me subí allá no sé por qué no sé por qué se me han estado pasando la verdad es que pensé que estaba evolucionando bien porque trae esa hojita pero es muy pequeña esa hoja está muy pequeña y resulta que le he movido un poquito aquí el sustrato y lo he jalado y miren no tiene prácticamente nada de raíz y la raíz la poca raíz que tiene está súper súper en malas condiciones y la verdad es que hoy no lo tenía destinado para esto sino que a mí por la mañana me gusta venirme para acá para el jardín y revisar un poquito a ver cómo están las cosas y hoy me vine a revisar mis mis bebés porque están acá arriba y me encontré con con esa situación voy a mirar este es el sustrato bueno vamos a ver no se vean animalitos lo que pasa es que ese es el problema los animalitos esos animalitos que les cuento porque ellos destruyen destruyen el sustrato pues lo convierten en tierra rapidísimo allí tengo todos estos son anturios que he trasplantado anturios que tengo prendiendo pequeñitos y así yo creo que yo creo que así ya fue por hoy vamos a seguir organizando estos dos miren este pues ya lo saqué ahora los llevo y les voy a lavar sus raíces y les voy a retirar todas las raíces que estén malas condiciones esto aquí está súper invadido de plagas esta tierra la voy a echar por allá bien lejos vamos a ver dónde nos vamos a ver este lo arrancamos así ah bueno este no está tan grave este está más o menos a ver este está bien mire que las raíces tienen bonito color no sé por qué no está evolucionando este por allá le alcanzo a ver ya una planquita ese blanquito que se ve ahí así que también necesitaba revisión bueno ahorita les lavo esas raíces vamos a ver vamos a ver, vamos a ver este sustrato no está tan deteriorado pero también tiene la plaguita esta pero mucha mira esto blanquito que se ve aquí es por todo esto se ven cositas blanquitas ese es el animalito míralo, míralo, míralo entonces nada este también hay que eliminarle este sustrato voy a sacar los palitos ah no nada estos palitos también están llenos de plagas tienen mucho mucho plagas bueno ahorita lo que voy a hacer es bueno esta que no tiene que no tiene nada de problemas en la raíz solamente le voy a dejar una enjuagadita a ver le reviso acá un poquito la raíz hay algo las raíces que estén podriditas y le damos una buena enjuagadita ¿saben? a mí me gusta después de que hago esto siempre que que me pasa eso con las plantas y vengo a lavarlas a organizarlas me gusta echarlas en agua con un poquito de agua con un poquito de agua oxigenada pero como les parece se me acabó el agua oxigenada entonces voy a tener que enjuagarlos solamente con agüita y ya sería genial 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 echarlos en una en una solución de agua con agua oxigenada uno le pone 5 5 ¿qué? no sé ya se me olvidó se me olvidaba esa historia son 5 mililitros por cada litro de agua no definitivamente me olvidé voy a tener que revisar bien pero si este se disuelve un poquito de 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 agua oxigenada allí con agua y se meten ahí por una hora o un buen rato se dejan un buen rato allí en esa agua oxigenada y les cuento que la agua oxigenada es muy buena porque el agua esta la agua oxigenada desinfecta mata las bacterias y ayuda a prevenir hongos ¿cierto? entonces por eso sería chévere mira a este le retiré las raíces malas las que quedaron aquí ya son raíces buenas así que ya se las vamos a dejar quieticas le limpiamos todo lo que más podamos y y ahora las voy a enjuagar bien y este que es el que estaba más llevado este pobre chiquito les cuento que este es un anturio morado pero súper divino que desde hace rato lo quería y lo traje y miren lo que me pasó venía muy bonito pero de un momento para otro empezó de para atrás y yo lo retiré le puse sustrato nuevo bueno ya le retiré las raíces podridas aunque estas raíces se ven allí café ellas todavía están buenas así que esas no no se las voy a quitar las raíces se le pueden quitar las raíces podridas lo que no debemos tocar es esto la cepa del anturio si tiene algo si tiene algo de podrido simplemente le limpiamos bien allí y ya esto jamás se debe tocar en el anturio cortarle no se debe porque eso lo atrasa demasiado demasiado o sea que se estanca se queda ahí no crece entonces no es mejor que no le cortemos la cepita del anturio no la cortamos la dejamos allí quietita la limpiamos y le echamos una limpiadita bien buena que le retire todo lo que esté podridito este bebé chiquito que nos haya desprender de allí para que para que siga adelante voy a lavarle bien lavadito y ya bueno listo ya les lavé las raíces a ellos ahorita lo que voy a hacer es lavar muy bien las materias donde estaban por si hay ahí algún huevo o si quedó algo allí entonces hay que lavarlas bien desinfectarlas con un poquito de cloro y listo caray un buen jaboncito con calma no voy a desbarazar todo aquí yo y las voy a meter en las materias más pequeñitas porque como quedaron con tan poca raíz entonces voy a lavar en las materias donde las voy a meter bueno listo ya quedaron listo bien bonitos y bien limpiecitos ahorita los voy a dejar aquí en este lugar voy a dejarlos acá en este en esta parte de aquí de mi jardín que es una parte muy súper fresca me gusta mucho aquí porque es fresquito miren ahí están los bebés que trasplantamos en el video anterior los colitas de marrano así quedaron quedó este quedaron tres matas tres matas salieron tres matas muy bonitas quedaron todas tres están más pequeñitas pero igual muy bonitas acá tengo ya aquí ya los tengo estos son los que organizamos ahorita sustrato nuevo y limpio voy a dejarlos aquí en lo que fumigo esto allá porque voy a tener que volver a fumigar voy a fumigar el suelo y le voy a fumigar el sustrato a todas esas que tengo allá con un insecticida químico voy a usar un insecticida químico porque hay mucha plaga entonces hay que controlarla de esa forma en realidad lo que me voy a poner a hacer era a trasplantar este filodendrum glorioso miren como está hermoso mi filodendrum glorioso lo voy a trasplantar porque esa matera miren yo no tuve en cuenta que él crece como un poquito hacia un lado y miren como está estrecho allí así que me voy a poner a trasplantarlo ahorita a continuación pero eso te lo voy a mostrar en un próximo video así que por hoy los dejo se me cuidan mucho 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 y no se pierdan el próximo video no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan Gracias.